¿Eres celosa? Me chupo los dedos todavía. No digo. 100%. Yo siempre he sido una concha de su madre. Mal. Siempre he tratado a los hombres un poco mal. Entonces, hasta que yo hubo una concha de su madre peor que yo. Y me jodió. No. Claro, entonces eso a mí me dio en el ego horrendo. Yo te lo hablo porque sí he pasado algún proceso de estar con una persona celosa, obsesiva, compulsiva. No es horrible. Yo lo he sido, ¿ah? Ah, también has tenido tu época de Coca-Cola. Claro, yo lo he sido. Pero, ¿sabes cuándo más Coca-Cola era? Ajá. Cuando yo sacaba la vuelta. Ah, ¿también la has metido? Ay, mi esposa es la única persona en la que no le he sacado la vuelta. Es demasiado rico.